Horóscopo de Acuario para hoy, jueves, 24 de agosto de 2023. Trabajarás a conciencia, Acuario, y eso no pasará desapercibido en tu entorno. Puede haber cambios en el trabajo, que posiblemente, sean negativos para ti. En el amor, no seas tan exigente con tu pareja, tienes que comprenderla un poco más. En la salud, tienes la mente despejada, te sientes muy bien y ágil, no habrá quien te pare. Trata de comer un poco más sano y no hagas demasiadas comidas fuera de casa. Tienes altibajos en tu estado de ánimo, pero por lo demás, estás muy bien. ¿Ya conoces videntes.com? Entra para descubrir a las mejores videntes. Y suscríbete a nuestro canal para conocer todo sobre tu signo cada día.